Que nos está yendo muy bien en aquella parte, ¿no? Finalmente creo que ahí demuestra que también los abocates están migrando. Sí, también. Pues muchísimas gracias. Vemos que eres toda una personalidad y sobre todo el interés que tienes en la comunidad en el extranjero de México y esperamos que muchos se afilien a tu partido. Sí, pues ahí está la invitación, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Es una invitación que yo espero que sea atendida, que de verdad, yo sé que a pesar de todos los compromisos y el trabajo que se pueda tener en la Unión Americana, hay que darnos un espacio no nada más de crecimiento en el trabajo, sino de crecimiento en el político. Excelente, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Estuvo con nosotros el diputado federal por Michoacán, Benigno Quezada. ¡Vamos a unos comerciales! ¡Vamos, señor Larka, barriera! Hola, ¿qué tal, amigos? Su restaurante el Chamizal Mexicano los invita a que vengan a probar la especialidad en mariscos, parrilladas y mulcajetes. Estamos ubicados entre Rancho y Washington. Los invitamos para que vengan ustedes. Gracias. El Chamizal, en donde tenemos unas exquisitas parrilladas. Ya no se quedan en casa a hacerlo. ¡Vengan al Chamizal! Amigos, ¿por qué se levantaron temprano? ¡Ja, ja! Se quieren ganar un premio. En esta ocasión les vamos a regalar, de parte del Chamizal y la cápsula, un mulcajete como el que están viendo ahorita en pantalla. Nomás llamen a los teléfonos que aprecian en pantalla y se podrán ser uno de los ganadores. Recuerden, llamen ya. Se acerca la época de frío. Y sabemos que hay personas que no tienen nada con que cobijarse. La cápsula los invita a que participen en la campaña. Abriguemos a un amigo, en donde usted podrá donar abrigos, suéteres, bufandas o chamarras. Así que comuníquense al teléfono que está en su pantalla y participen con nosotros en esta noble causa. ¡Abriguemos a un amigo! Amiguitos de la cápsula, presten atención, ustedes que se levantan tan temprano a mirarnos. Tenemos un regalo para ustedes. Al primer niño que nos llame, en este momento se ganará tres pases, tres pases. Escúchenlo bien, para que lleven a su papi, a su mami o hasta a tu hermanito. Para el Lit Discovery Children's Museum aquí en Las Vegas. Y para el segundo niño que llame, le vamos a dar otros dos boletos. Así que apúrense, digan a sus papás que les presten sus celulares para que puedan llamar ahorita. ¡Llamen ya! Hola amigos de la cápsula, ¿cómo están? Soy Johanna y estamos aquí, donde acaban de prender el arbolito de Navidad, como todos estamos viendo, que ya vienen nuestras fiestas. Estamos aquí con, what's your name? Brenda Fisher. And what place have you taken this event? I'm the host of the annual tree lighting event that we host every year here in the city of North Las Vegas. This is our way of kicking off the holiday celebration and wishing everyone a happy holidays and a merry Christmas. And can you tell us, how long have you guys been lighting up? I've been here for nine years and I think we've been doing this at least the nine years I've been here and I think it's even longer than that. So probably over ten years we've been doing that. And you guys plan to do it next year and the following to keep on going? Yes, as a matter of fact, we will do this every year and we have a new city hall that's under construction. And when the new city hall is built, we will also host this event there. Okay, thank you so much for the invitation and for letting our viewers see the wonderful tree. Is there something you want to say to our viewers? Just happy holidays, merry Christmas, be safe and enjoy your family and friends. Thank you so much. Bueno amigos, los vemos después. Bye. A continuación, su grandioso concurso, Orgullo Instantí de la Guerra. Por lo tanto, nuestra ganadora de la semana pasada fue Bridget. Bueno, claro que sí, mija, que te estamos entregando tu premio, ya que te fuiste la ganadora de la semana pasada. No eres la ganadora oficial, sino de la semana pasada solamente fue. Eso se te está entregando de parte de DJ Midnight Power, claro que sí. Tú que sabes de soledad, aconsejale por favor, de que vuelva a convéncelo, te ruego. Mi nombre es Mori, voten por mí. Mi nombre es Ekelin, silbante, voten por mí. Gracias. Me llamo lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormida y que me traigan aquí. Mi nombre es Ekelin, silbante, voten por mí. Gracias. Mi nombre es Ekelin, silbante, voten por mí. Gracias. Ekelin, silbante, 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 voten por mí. Gracias. Gracias. Música Me acuerdo que para la próxima semana hay que ser un poco puntuales Que la próxima semana los concursantes que lleguen antes de la una Van a agarrar 20 puntos extras por llegar temprano Así que recuerden levantarse temprano y lleguen antes de la una para agarrar 20 puntos tres Lástima se nos terminó el programa No te preocupes Vanesita Recuerda que la próxima semana tenemos más a la misma hora por el mismo canal ¡Venicia! 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 ¡Gracias!